de la ciudad de la ciudad de Buenos tardes, qué gusto poder llegar nuevamente a sus hogares en este su programa extraordinaria como Dios te ve después de que el día jueves pasado estuvimos celebrando nuestro segundo aniversario de veras fue una gran bendición y yo creo que los que pudieron estar con nosotros y los que vieron la transmisión vieron que de veras nos gozamos y pudimos darle la honra y la gloria a Dios porque como lo decíamos estamos conscientes y sabemos de que si estamos con ustedes llevando cada uno cada jueves cada uno de estos programas es porque Dios ha sido fiel con nosotros él ha sido bueno él es el que ha sostenido este programa desde que iniciamos hace dos años y es el que sigue con nosotros jueves a jueves así es de que como siempre la gloria es para Dios gracias a ustedes por estar con nosotros a nuestras invitadas que estuvieron también aquí y a los que estuvieron viendo en sus hogares o tal vez lo vio en la repetición pues gracias por siempre estar con nosotros apoyándonos y nos dan nuevos alientos para seguir adelante Jennifer yo no sé cómo tú te sientes el día de hoy pero yo tengo mucho gozo en mi corazón por lo que Dios ha hecho así es y la verdad muy contentas de cómo Dios pudo también respaldarnos en esta actividad de aniversario y poder gozarnos y pasar un momento tan agradable y poder compartirlo también con cada uno de ustedes y pues como que uno empieza como que con nuevas fuerzas y con más emoción un nuevo año que Dios nos permite empezar a trabajar y espero que también sea de bendición para cada uno de ustedes así es y de veras vamos a a empezar ya nuestro programa ya los segmentos de este día y inicia con nosotros nuestra hermana Mercedes Sequén ya que una de sus habilidades también aparte de la música es estar investigando asuntos de salud y cada jueves ella también quiere presentarnos esos consejos que esperamos sean de mucha utilidad para usted gozar de una salud como Dios quiere muy buena tarde tengan cada uno de ustedes es una bendición poder estar nuevamente en sus hogares con otro segmento más de salud aquí en su programa extraordinaria como Dios te ve a continuación les hablaré de una hierba conocida como el bledo el bledo es una planta deliciosa nutricional la sopa de bledo es la manera más popular en Guatemala de consumir esta planta fue consumida por civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica y Perú el bledo es una de las especies herbáceas que crecen de manera silvestre en Baja Verapaz y en otros lugares del país y debido a su valor nutritivo su consumo es promovido por varias organizaciones y autoridades del país en las áreas urbanas el bledo puede adquirirse en los mercados mientras que en las comunidades las familias lo colectan de manera silvestre o lo siembran el origen de esta planta es precolombino y según excavaciones arqueológicas se han encontrado vestigios de que fue consumido por las civilizaciones que florecieron en Mesoamérica hay hay varios platillos que se pueden preparar con esta planta para que sea aceptada por las familias que aún que todavía no lo consumen el bledo tiene gran cantidad de proteínas por lo que es recomendable para prevenir la desnutrición contiene el doble de lisina aminoácido básico esencial para el crecimiento y el metabolismo nitrogenado que el trigo y el triple del maíz y de similar cantidad que la leche además su hoja contiene más hierro que la espinaca en año de 1970 fue clasificado como el mejor alimento de origen vegetal para el consumo humano el bledo es utilizado para producir galletas y barras tipo granola el bledo también es utilizado para combatir la desnutrición en niños se le llama bledo a la hoja de esta planta y amaranto a su semilla este producto es muy completo pues es fuente de proteínas en 16 por ciento el valor proteínico ideal de 100 el bledo contiene 75 la leche vacuna 72 y la soya 68 el trigo 60 y el maíz 44 contiene un excelente balance de aminoácidos minerales y vitaminas ab b1 b2 y b3 es rico en ácido fólico niacina calcio hierro fósforo y además tiene un alto contenido calórico carbohidratos fibras sales y minerales el componente principal del amaranto es el almidón que representa del 50 y 60 por ciento de su peso seco lo que facilita su digestión muy bien esto ha sido todo por hoy esperando que le haya sido útil para conocer el valor nutritivo de esta planta tan deliciosa que es el bledo si dios lo permite nos veremos en el próximo segmento de salud buena tarde que dios les bendiga bueno a veces nosotros comemos muchas cosas y no nos damos cuenta del valor nutritivo de tantas cosas que nos van a beneficiar sólo el poder alimentarnos de ciertas cosas en este caso como le dice hermana mercedes del bledo y muchas veces tal vez para los hijos para los jovencitos así es algo que no es como que muy agradable comer pero debemos bueno ya conocemos cuáles son sus beneficios hacia nosotros y poder ya con esto pues hacer una pequeña motivación ahí para que ellos también se alimenten bien verdad así es jennifer yo estaba pensando cuando estaba viendo ahí este consejo que nos estaba dando hermana mercedes de que por eso es de que en la antigüedad o sea nuestros abuelos a menos mis abuelos fueron mi abuela fue muy sana mi tatarabuelita nació de murió de más de 100 años y luego mi abuelita también llegó a una edad bastante grande y pero era por eso porque la alimentación de ellos por lo regular yo recuerdo cuando estaba pequeña y mi abuelita le gustaba mucho cocinar los bledos que los hacía cocidos que los hacía con en tamalitos que los hacía guisados y sin saber uno esas propiedades que tenía ella se estaba alimentando de una manera sana así es de que ya sabe usted que si quiere usted tener una vida más larga pues procure consumir estos alimentos que además de ser deliciosos también son muy beneficiosos porque contienen como decía la hermana mercedes minerales vitaminas y muchas cosas que nuestro cuerpo necesita para poderse mantener sano ya que fuimos hechos del polvo entonces en menos de la tierra están todas las propiedades que nosotros de las que nosotros estamos compuestos y que mejor que alimentarnos de eso así que estamos más saludables así es y vamos a ir con uno de los momentos especiales que se vive aquí en la iglesia por parte de la sociedad femenil y los dejamos con el momento amigable perdemos la batalla contra la tentación quedamos atrapados en un círculo vicioso sentimos que no mejoramos por nosotros mismos satanás quiere que pienses que tu pecado y tentación son únicos y que nadie más los tiene y tienes que mantenerlo en secreto y no confesarlo pero comprende que satanás le tiene miedo a tus oraciones no puede porque el espíritu santo es más fuerte que satanás la biblia dice que dios resiste a los obedios pero da gracia a los humildes resistir al diablo y él vivirá de nosotros debemos enfrentarlo con una batalla espiritual usando términos de guerra que la salvación sea el casco que proteja a tu cabeza oye hijo de lo que a mí me pertenece lo que me has quitado me lo devolverás con presas es que dios me hizo su hija y con los vivos de dios nadie se mete yo te arrebato mi familia yo te arrebato mi salud yo te arrebato los son los solos de los solos que pertenecen a mi casa arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío y bueno es bien interesante que cada miércoles las hermanas se están preparando ahí para hacer estos programas diferentes especiales estamos en el tema de los diez mandamientos acerca de cómo debe ser la ética del cristiano, qué es lo que Dios espera de nosotros y qué bueno que ellas cada vez quieren enfatizar cierta área en la cual nosotros tenemos que reforzarnos y está con nosotros también Lidia hoy, no sé qué le parece a ella también cada uno de los programas que la sociedad femenil y que quisiéramos que ella motivara también a las mujeres que no vienen para que vengan a los cultos de la sociedad femenil. Bueno, pues de hecho el día de ayer estuve viendo un poquito sobre las participaciones que estaban realizando, hicieron un drama sobre el pecado, cómo el pecado afecta, una danza y es bonito porque cada vez van variando las actividades, intentan si usted es una persona muy activa y le gusta involucrarse tiene mucho en qué involucrarse, en qué puede participar, entonces yo la verdad sí le animo porque son actividades muy dinámicas, variadas y donde siempre lo que el punto central es dejar una enseñanza y un mensaje de acuerdo a las verdades que Dios nos ha dejado entonces yo les motivo a que vengan están aquí en la sexta calle 660, zona 2, San Juan, Zacatepec Así es, Jennifer ¿A ti qué te parecen los cultos de la femenil? Aunque tú casi siempre estás con los niños, pero yo creo que te has dado cuenta ahí, no sé si tú te motivas a venir o mejor Pues la verdad uno siempre dice al menos las que aún no estamos como casadas, pero aún venimos a la iglesia y tú no dices que ir al culto de la femenil, así como que no mucho nos parece, pero de verdad la sociedad femenil se esfuerza mucho cada semana están ahí, vienen entre semana en las tardes a ensayar, a ver cómo preparan su programa, traer invitados y siempre tratando de hacer las cosas diferentes y siempre de la mejor manera, verdad, como debería hacerse y les animamos siempre a poder acompañarnos los días miércoles y pues sí, estamos ahí con los niños, así que si usted tiene hijos y por eso es su excusa para no venir, ya sabe que siempre están ahí las puertas abiertas para poder también ellos ir aprendiendo. Exacto, así es de que ella sabe, si usted no va, venga con nosotros. A continuación vamos a dar el tiempo también a Marcela Jiménez que siempre trae también estas enseñanzas que yo creo que son de mucha utilidad para cada uno de nosotros, no sólo para los padres, para los hijos, sino para toda la familia porque juntos podemos estar aprendiendo y mejorando nuestra forma de hablar y nuestra forma de ver las cosas. Gracias. 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 Gracias.